¡Muy buenas! Estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de COBOL. Es hora de tomar un descanso de los condicionales. Y digo descanso porque no los vamos a dejar de utilizar en todo el curso. Pero esta vez tenemos que ver un tema diferente, ya que es necesario para seguir con los ejemplos algo más complejos que van a venir a partir de ahora. Y es necesario que conozcas el tema que trataremos hoy, los números de nivel de ejecución de las variables. Hasta ahora he utilizado el nivel de ejecución 01, como puedes ver en esta variable. Y he hecho esto para no crear confusiones utilizando otros tipos de niveles de ejecución diferentes sin antes explicarlo. Tenemos disponibles los números de nivel en diferentes categorías. La primera sería la de propósito general, que son los niveles del 01 al 49. Y luego tenemos los números de nivel de propósito especial, que son el nivel 66, el 77 y el 88. Pues empecemos con los de propósito general, del 01 al 49. Estos los podemos dividir en tres grupos diferentes. Por un lado tenemos las variables de datos individuales, como la que ves en pantalla, que simplemente tienen un solo valor. Y también tenemos las variables de datos de grupo. Estas variables de datos de grupo son variables sencillas, simplificadas, sin un picture. Simplemente tienen un nivel y un nombre. Y dentro almacenaremos la otra categoría de variables que tenemos de propósito general, que son las de datos elementales. Estas son como la variable individual, solo que están dentro de un grupo. Las variables individuales, aunque pertenezcan al grupo de los niveles del 01 al 49, no pueden utilizar más que el nivel 01 o el 77. Que el 77 es especial y ahora lo explicaré. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para una variable individual como esta, si utilizo un nivel mayor como 03, me da un error. Que dice que el número de nivel debe empezar con 01 o 77. Por lo tanto, si creamos variables individuales, utilizaremos uno de estos dos niveles. De momento 01, hasta que explique el 77. Después pasamos a las de grupo y elementales que te acabo de explicar. Vamos a crear una variable de grupo. Pues ponemos también nivel 01. Y aquí dentro crearemos las variables elementales, que son variables bien igual como las que habíamos creado hasta ahora, solo que pertenecerán a este grupo usuario. El problema está en utilizar el mismo nivel. Si hago esto, me da el siguiente error. Se requiere una cláusula picture para la variable, en este caso para el grupo usuario. Y esto es porque no está funcionando. Esto me lo trata como si hubiese creado una variable fuera. No pertenece a este grupo usuario. Para decirle a COBOL que esta variable pertenece al grupo usuario, tenemos que incluir después del 01 un nivel superior del 02 al 49. Pues por ejemplo, 02. Ves, al ejecutarlo no hay problema porque esta variable ya pertenece al grupo usuario. Y aquí dentro de este grupo pondremos con el mismo nivel las variables que necesitemos. Con esto ya tenemos algo parecido a lo que vendría a ser un array o una lista. O más bien un diccionario, donde tenemos una clave y un valor. Pero bueno, no le des importancia a esto. Esto para quien ya sepa programar en otros lenguajes y le sea más fácil entenderlo de esta manera. En muchas ocasiones verás que el nivel inmediato a este en un grupo se suele poner como 0,5. Y si se crea un subgrupo para este grupo se pondría 10 de nivel. Pero bueno, ya veremos esto. De momento que sepas que puedes hacerlo así perfectamente. Pero lo verás muchas veces con ese nivel 5, aunque no es requisito. Otra cosa que no puedes hacer es poner este nivel. Aquí empezar por el 25. Aquí poner 26. Y aquí 28, por ejemplo. Lo que sea. Esto no se puede. Sí que puedes empezar todos por 25. Pero ya verás que no tendría mucho sentido empezar así. Sobre todo si tienes que hacer más grupos dentro del mismo grupo. Pues veamos estos subniveles. Vamos a ponerlo como se suele escribir normalmente. El primer nivel así con 0,5. Y el siguiente, otro nivel que está dentro de este nivel, o sea un subnivel, sería esto. Supongamos que para teléfono queremos crear aquí un grupo de teléfonos donde almacenar dos teléfonos, no solo uno. Pues a este le ponemos teléfonos, lo dejamos sin picture, especificándole a COBOL que queremos crear un nuevo grupo dentro de este grupo. Y aquí ponemos un nivel superior al 0,5, que puede ser 0,6. Pero normalmente verás 10. Y aquí pondríamos la nueva variable. Y tantas como necesitemos en este nuevo grupo. Vale, así tenemos un grupo más complejo, con varios niveles. Con esto vas a poder organizar muy bien la información. ¿Qué problema puede tener esto de estar poniendo saltos de 5 en 5? Pues que el siguiente subgrupo sería 15. Luego 20, 25, 30. Nos quedamos sin subniveles muy rápido. Si tenemos que hacer muchos grupos dentro de otros grupos, con esto estamos perdiendo niveles por el camino. Por ello ahora un subgrupo no podría ponerle 0,9 o 0,7, 0,6. No podría poner un número inferior a este. Entonces tendría que poner de 11 para arriba. Claro, en este caso lo mejor es que hagas los saltos más pequeños posibles, que son de uno en uno. Si necesitas muchos niveles, pues pones aquí 2 y el siguiente 0,3. Así no te vas comiendo tantos niveles. ¿Y qué pasa si quiero crear varios grupos dentro del grupo principal? Grupos como puede ser teléfonos. Para apellidos, imagínate que quiero separar los dos apellidos en un grupo. ¿Qué número de nivel utilizaríamos en este caso? El 0,4. No. No hace falta que pongas el 0,4. Lo puedes hacer. Mira, vamos a hacer la prueba. Pondríamos apellidos de grupo. Le quitamos esto. Y pondremos solo para probar, aunque no quede muy bien la verdad, el nivel 0,4. Ponemos apellido 1 y el picture. Y lo mismo para apellido 2. No nos da ningún error. Esto es válido. Sin embargo, por coherencia y organización, yo pondría esto. El subnivel igual. Si aquí le pongo 0,5, pues 0,5. Si le pongo 0,3, 0,3. Y aquí, si creo otro subnivel y le pongo 0,4, por lógica, en este subnivel también debería poner 0,4. Aunque la regla absoluta es poner números de nivel más grandes. Y aquí tendrías otro ejemplo. Tenemos el grupo usuario. Nombre, apellidos, teléfonos. Pertenecen a la agrupación principal con ese 0,2. Dentro de apellidos tengo un subnivel, que es 0,3. Y en teléfonos he decidido hacer más subgrupos. Pues tenemos smartphone y fijo. ¿Ves? Fíjate cómo creo más agrupaciones sin dar picture. Si no pongo picture, se queda como variable de grupo. Y dentro creamos las elementales, que pertenecen al siguiente grupo. Entonces aquí tendría un grupo para los smartphones y otro grupo para los teléfonos fijos. Y así imagínate con los 49 niveles que tenemos la cantidad de grupos y subgrupos que podemos hacer. Para hacer la prueba, de nivel máximo, si ponemos aquí 49, no me da error, pero ya si pongo 50, sí que me da. Dice número de nivel inválido. El 50 no existe. Así que olvídalo. Pues pasemos ahora a los números de nivel de propósito especial, que eran el 66, el 77 y el 88. El número de nivel 66 se utiliza para la cláusula renames, la cual vamos a ver en otro capítulo para no alargar demasiado este. Y el nivel 88 también lo veremos en el siguiente capítulo, ya que quiero hacerte unos cuantos ejemplos para que veas cómo funciona y se alargaría también demasiado. Así que nos quedamos en este capítulo con el número de nivel especial 77. Este número de nivel está expresamente creado para variables individuales, como las que hemos utilizado hasta ahora. Entonces, ¿por qué utilizar el 77 en lugar del 01? Bueno, no hay nada que nos lo impida. Si nos quedamos con esto, con una variable individual como las que hemos escrito hasta ahora, con nivel 01 no hay ningún problema. Para crear una diferenciación entre lo que son grupos y lo que son variables individuales, pues nos viene bien escribir con 77. Ya te digo, si escribes con 01 no pasa nada. El nivel 01 es un tipo de nivel preparado para subdividirse, para crear grupos realmente. El 77 no se puede subdividir. La ventaja de esto está en el uso de recursos. El nivel 01, al tener la posibilidad de crear estas estructuras grupales, ocupa en memoria unos bytes extra, cosa que nos ahorramos utilizando el nivel 77 en las variables individuales. Así que ya sabes, esto nos sirve para optimizar un poquito más el programa. Y además, distinguirás a simple vista muy claro lo que son grupos y lo que no. Nada más que añadir a este capítulo, continuamos en el siguiente con el número de nivel 88. Ya sabéis, si queréis muchos más capítulos de este curso, intentad apoyarlo como podáis. ¡Hasta la próxima!